Buscaba jóvenes entre 18 a 22 años, de contextura delgada, era labioso por lo que se le hacía fácil seducir a las víctimas y engatusarlas con rapidez. Todos eran mototaxistas, así que después de ganar su confianza le decía, oye, tú me puedes llevar a X lugar. Y en ese lugar, que resultaba ser lejos de la civilización, pues claro, ahí hacía a sus anchas lo que acostumbraba hacer con sus víctimas. Estamos hablando del hombre que por más de un año atemorizó a los ciudadanos de Santa Marta, Medellín y Valledupar, en Colombia. Luis Gregorio Ramírez Maestre, mejor conocido como el monstruo de Tenerife. Este nació precisamente en Valledupar el 30 de septiembre de 1980 y al parecer tuvo una infancia, miren, súper tranquila, normal. Los registros dicen que al cumplir los 18 años se fue a la milicia, ahí aprendió a hacer nudos, aprendió sobre armas, o sea, todo se veía normal. Incluso se casó, tuvo cuatro hijos, pero como que de momento los demonios salieron. O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo tú pasas de tener una vida tranquila, de tener una vida normal? O sea, lo que la sociedad dice que es normal y de momento tener un descontrol mental. Porque a diferencia de otros como él, de otros monstruos, a este no le pasó nada. O sea que no hay registro de que hubiese pasado algo malo durante su infancia, durante su adolescencia. Este simplemente vino malo de fábrica. Pues durante 14 meses, todos estos lugares que les mencioné estaban fundidos en el terror. De cada rato encontraban un cadáver, de cada rato desaparecía una persona y siempre era el mismo modus operandi. ¿Se acuerdan que al principio le dije que el monstruo de Tenerife se llevaba a las víctimas a un lugar apartado? Pues esos lugares eran boscosos. Pues una vez allí, le ataba cada extremidad a la víctima, le pasaba una cuerda por la garganta y los dejaba suspendidos en el aire. Pues la víctima, para no ahorcarse, para no asfixiarse, trataba de mantener sus fuerzas en los brazos porque de lo contrario, pues ya tú sabes lo que iba a pasar. Esto era como un juego perverso porque no tan solo eso, sino que se sentaba delante de sus víctimas para ver cómo le suplicaban e intentaban zafarse. Y obviamente, pues tú puedes aguantar un rato, unas horas, pero el agotamiento se apoderaba y eran cuando las personas, pues lamentablemente, se iban al más allá. El cansancio y el peso del cuerpo ganaban. El monstruo de Tenerife tenía a las personas y a la policía en vilo. O sea, este tipo de gente siempre comete errores. En algún punto como que suelen descuidarse y aquí la clave fue un teléfono celular. Resulta que en septiembre del 2012, una nueva víctima llega a manos del monstruo con un regalito. Así que la policía dijo, por aquí es que es. Porque tres días después de la desaparición de esa víctima en específico, su teléfono todavía seguía funcionando. Así que la policía comenzó y llama y llama y llama y llama, pero el monstruo apagaba el celular. Así que comenzaron a verificar el registro de llamadas y dieron con un número que se repetía constantemente. Y con un poquito de artimaña le tendieron una trampa. Llamaron el número de teléfono que se repetía en el registro y resultó ser una mujer. Así que le dicen, ay hola, es que mira, tengo una llamada perdida, ustedes saben, la clásica. Quería saber si era de algún trabajo o alguna otra cosa importante, tú sabes. Y ahí es cuando ella le dice, este es el número de mi hermano Luis Gregorio Ramírez Maestre. Por fin se tenía un nombre y un rostro. Porque el hombre ya tenía un récord por robar motos, pero de robar motos a quitarle la vida a alguien, yo creo que hay un largo camino, compañeros. Pues la trayectoria de Luis Gregorio como asesino serial comenzó el 27 de octubre del 2009 según los registros. Aquí fue cuando la investigación cogió forma, estuvieron algunos nueve meses tratando de dar con el paradero, hasta que por fin lograron atraparlo en Santa Marta dentro de una sucursal bancaria. Ya después le hicieron un allanamiento a la casa y ahí encontraron un mundo de cosas. Este tipo de asesinos suelen guardar pertenencias de sus víctimas, como una especie de recuerdo, como una especie de souvenir. Hay asesinos que guardan mechones de pelos, otros que guardan parte del cuerpo de la víctima. Y esto es muy creepy. Bueno, le quita alguna prenda. En el caso de este, le quitaba todo lo que podía, desde casco de motoras, motoras, la cédula de identidad. Y fueron 20 víctimas en aquel momento, pero la policía piensa que hubo más. Con todo esto en mano, la justicia al fin llega, el 10 de agosto del 2013, cuando lo sentencen a 34 años con 6 meses. Y así es como un monstruo queda fuera del nido y fuera de toda una comunidad. Bueno, ya saben compañeros, si te gusta este tipo de historias, regálame un like, comparte este contenido, suscríbete al canal y zúmbale ahí a la campanita. En el caso de que quieran contarme una historia, para yo entonces buscar información y compartirlo con las demás personas, ya tú sabes, aquí está la cajita de los comentarios. Hasta la próxima.